Por ser tan cariñoso, por ser, por siempre estar pendiente de mí, por siempre cuidarme, por siempre ser un amigo, un novio. Tiene demasiadas cualidades, demasiadas cosas buenas, literalmente, tiene todo lo que un hombre quiere en una mujer, todo, 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 buena, bonita, seria, inteligente, tiene todo. Es una muchacha muy trabajadora, con futuro, va a ser buena madre, tiene muy buena base, y aparte físicamente me encanta. No puede besar a la novia. Lo amo mucho, es mi pareja ideal, estoy muy feliz de que por fin llegó el día de casarnos, que lo disfrutemos y que no se nos olvide que somos el hombre para nosotros. No puede besar. No puede besar, 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 no puede besar. ¡Suscríbete al canal! 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 We might never make it out I was not born and proud Baby, come on... Forget what Father Brennan said Baby, come on... Baby, come on... ¡Bravo! Yo también te quiero decir que te amo Muchas creían... te decían de que te vas a quedar solteras, te vas a quedar solteras, presangronas, pero desde el momento que te vi... te vas a quedar solteras, presangronas, 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 presangronas... ¡Suscríbete al canal! 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 a otro y que sean felices con su familia. La verdad es que te admiro mucho, yo sé que tú siempre has sido una guerrera, que siempre has estado ahí para mí y para mis hermanas, que te amo mucho y que estoy muy feliz de que estemos compartiendo estos cantantes. Es que no lo puedo ver. ¿Quién quiere su parte? No, y no quiere a nadie, que todas están llorando ya. Este, por lo que te puedo decir. No, tú sabes. Tú sabes que tú y yo somos... Es que yo doy gracias porque a los dos los puse en mi camino, porque no puedo pedir papás mejores, yo sé que si alguien se ha partido el lomo para darme todo, mis caprichos, mis viajes, todo ha sido tú, te lo agradezco y yo sé. Y yo sé que todo esto es recíproco y que yo estoy infinitamente agradecida con los dos por tanto amor y por tantas bendiciones y por tener esta boda y por que todos estén aquí. Y yo que te puedo decir, Renan, si te ha sido una bendición de mi vida, yo que no quería otro hijo y Dios me dio una compañera por muchos años y una compañera extraordinaria porque nunca me hice ningún problema. Y le doy gracias a Dios por tu vida, por ser como eres y te amo. ¿Qué le puedo decir a alguien que amo a uno tanto? Yo creo que el amor que tengo por Liz es inhumano. Ya lo he repetido, no van a decir, ya papá siempre lo dices. Porque solamente el amor que proviene de Dios puede darme tanto de lo que yo no tengo. Sé que tengo la capacidad para amar a alguien. Liz jamás me dio un problema. No me acuerdo haberla regañado. Es una mujer excepcional. Y para todas mis hijas, porque no nada más es Liz, sé que el amor que tengo por ellas es inhumano, que proviene directamente de Dios, sin la menor duda. Te amo y tú sabes todo lo que representas para mí en mi vida. Y no nada más tú, sino con todas mis hijas. Gracias a Dios por la vida de ustedes. Con Kelvin. Con todos con Kelvin. Pues les voy a contar. Un día estaba orando. Un día estaba orando, no es broma, en la casa porque Liz siempre quiso casarse. Y pues no le había visto un disgusto así muy adecuado. Y entonces dije, y eso no es broma, le dije, Señor, tú sabes lo que Liz quiere. Quiere casarse. Y yo sé que tú le vas a mandar un excelente hombre. Te suplico que le presentes a la persona adecuada en su vida. Y no es broma tampoco que al ratito me habla, papá, ya tengo novio. Espero que Dios no se equivoque. Ahora los declaramos marido y mujer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora sí, el novio puede besar a la novia. Gracias. ¡Gracias! 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 Voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida Hay que vivir la 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 ley Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida Me siento muy honrada De que estén todos aquí Y quiero agradecerles el esfuerzo que hicieron Para acompañarnos Y para estar aquí con Liz y con Gervir Quiero que les demos un fuerte aplauso Quiero decirles a todos los que vienen de afuera Que se los agradezco de veras de corazón Nos da mucho gusto que estén aquí todas las personas que amamos a Liz y a Kelvin Quiero decirle a Kelvin que bienvenido a la familia Espero que seas muy feliz Y te amamos mucho Y a Liz que seas muy feliz Y le doy gracias a Dios porque trajo a tu vida un buen hombre Y también le doy gracias a Dios porque tengo otros dos tiernos que quiero mucho Que han hecho muy felices a mis hijas Y me siento muy feliz porque ellos también son muy parte de mi vida No he tenido hombres pero Dios me regaló tres maravillosos hombres Y siete nietos que adoro Gracias por venir, salud ¡Opa! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue, sigue la fiesta! ¡Sigue, sigue! 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 ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue!